Bueno, nosotros lo hacemos en memoria, así que vas a ver que vas a hacer una conversación porque esto lo hemos llevado a la radio, hemos podido estar en un programa de televisión y disfrutamos muchísimo de los tres, o sea, voy a empezar con Fabio. Tenemos un amigo en común, una vez llegó al aeropuerto de Cexa, este amigo se iba a jugar, ustedes lo conocen, Leonel Fernando Cancedo, se iba a jugar a los Asuna de España, yo me voy al aeropuerto de Cexa a este equipo. Cuando llego al aeropuerto con Claudia, mi esposa, estaba Fabián con Verónica, su señora, también al aeropuerto, junto con Pipa. Y me dice Pipa, ¿cómo estás aquí bien? Y me dice, mira, un ratito, dice, porque ya me empiezo, pero te voy a pedir algo, Daniel. Dice, nosotros somos muy amigos, pero sí, somos bien. Y yo, mira, Fabián, y me dice, Fabián, vos sos amigo mío. Y dice, bueno, yo no veo espacio, yo ahora quiero que ustedes se hagan. Así que me obligó a ser amigo de Cexa. Mi hermano, a quien hablamos muchísimo, y ahora van a escuchar la refectoria primero, pero no soy una mitad, que es grande, que es una familia hermosa. Entonces, Fabián primero, como jugador de fútbol, los dos son técnicos ahora profesionales, pero como jugador de fútbol, ¿qué trayecto de ustedes? Bueno, antes que nada, buen día para todos, mi verdadero prioridad es estar con ustedes. Comencé mi carrera desde muy chiquito, jugando para mi fútbol, en el barrio, ahí en Cidro Casanova. Después hice un año de divisiones infantiles en Almirante Brown, hasta que ya a los 13 años me llevaron a Antetino Juniors. Jugué todas mis divisiones inferiores ahí, y a los 19 años pude debutar en primera división, que era el sueño que tenía, desde que había agarrado por primera vez una pelota ahí. Jugué tres años en Argentina, con grandes entrenadores, con compañeros que recuerdo, y que son muchos de ellos muy famosos, otros, por lo tanto, pero que a través de los años conservamos el relacionamiento. Estuve un año en el Instituto de Córdoba, Banfield, Temper, en Argentina, en el año 2000 me fui a México, un año en Querétaro. Estuve dos años en Ecuador, un año en Venezuela, un año en Estrón de Bolivia, y terminé mi carrera en Puerto Rico, en el año 2008, para después ser entrenador del fútbol. Fabi tiene, en la escuela del fútbol argentino, donde salieron esa categoría de Fabián, para los que le gusta fútbol, además de PIPA, Carlos Gabriel Macal, Fabi de la época de Tomando Redondo, de Enegro Cáceres, un niño de Ecuador que hace un tiempo le pegaron en mi tiro, que me hicieron probar, que estuvo muy dedicado, con su compañero de Fabi, de Argentina 1. Fabi, como jugadores, a veces uno piensa que esto es, que la plataforma de la imagen son los que son muy conocidos, pero Fabi recorre América, siendo otros argentinos, que continuamente iban a tener club, por ejemplo, juegan en el Táxida de Venezuela, es que les gusta el fútbol, la del Táxida de Venezuela, esta camisa es una historia, ¿por qué? porque el Táxida de Venezuela participa por primera vez en la Copa Libertadores, que elimina el San Pablo de Brasil, era la primera vez que el equipo venezolano empezaba a tener una imagen muy fuerte del Fútbol de América, después creció, y Venezuela, Costa Rica, son países que han crecido mucho de todo, ahí en Táxida, hubo un destroyer de Bolivia, tengo una historia con esta camiseta, yo lo fui a ver a Fabi a Bolivia, nunca me olvido, estaba en La Paz, si quieres hacer una foto, no sé, Barcelona, llegué a La Paz, y me dice, Fabi, ¿cómo estás? Bien. Dice, no te falta, no te sentí más, no, 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 perfecto, me quiso agarrar a la banista, que no, dejo, me pudo agarrar a la banista, nunca me olvido llegar a la casa, vamos a la casa, cuando llegamos a la casa, era un departamento de dos pisos, el segundo estalón, y me decían, con el resto de calderón, me salía el, el Pato Donald, que era una cosa de otro, porque me latía ese corazón, y estaba jugando ahí, y me dice, no sabía lo que me costó, bueno, como jugador de fútbol, una cosa muy interesante, como técnico, y ahora me gustaría que me preguntes, ¿dónde estuviste y qué estás ahora? Como técnico, Fabi, es una, desde el fútbol argentino, se está dando de los jóvenes, de los técnicos jóvenes, Boca con la Rúa Barreña, Rayardo en Silver, Boca en Racing, todos jugadores que han dejado hace muy poco, hacían poder fútbol, y yo, el respecto, está trabajando en un proyecto bonito, como querés que les cuente, pero también con el fin de muerte. Bueno, comencé, en el año 2008, en 2007, perdón, estaba haciendo el curso de entrenador, todavía no lo había recibido, y, y tuve una etapa en el proyecto de Barcelona, en Argentina, como juveniles, el proyecto que está acá, ahora, en el predio de la Candela, en San Justo, que está Boca, ahora las inferiores de Boca, bueno, anteriormente había el proyecto de Barcelona para Argentina, ahí comencé, pero profesionalmente, en Puerto Rico, fue mi primera experiencia, ya en el 2008, que había recibido como entrenador, fue mi último año como profesional, y el presidente del club, me ofreció el cargo de entrenador, en Puerto Rico había una filial de River, de Argentina, y, y ahí comencé como entrenador, dirigí, hasta el año 2011, en el 2010 tuvimos el privilegio, de ir con Omar, juntos a trabajar a, a Puerto Rico, hemos disfrutado muchísimo, y a mi regreso, de Puerto Rico, me contactó un gran entrenador del fútbol argentino, Patricio Hernández, tal vez lo que tengan más allá lo van a conocer, él fue un gran jugador del fútbol argentino, jugador de selección nacional, dirigió muchos equipos en Argentina, y, se había alejado algunos años del fútbol, y quería retomar, y surgió una propuesta de Cruz San Miguel, San Miguel es un equipo del ascenso, a través del municipio de San Miguel, hicieron un proyecto para, para reordenar el club, para llevar a San Miguel, en categorías más arriba, y hace un año y medio, que estamos trabajando, trabajando juntos ahí, disfrutando mucho, con todo lo que el fútbol también, trae detrás, de las presiones, y todas esas cuestiones, pero disfrutando mucho, intentando, dar lo mejor por, por el proyecto en sí, que por ahí cuando nos han, convocado, y, y bueno, a futuro veremos lo que, lo que ellos quieren. Mañana, a la tarde, está jugando, un partido importantísimo, por el ascenso, los que miran televisión, que toco la noche, en una mañana, por día, seguramente lo van a poder ver, la localidad de San Miguel, es muy fuerte, está jugando mañana, pueden haber 400, o 200 mil personas a la cancha, y, una experiencia muy linda, pero bueno, eso fue, un poquito de familia, con estaría carne, pero, después de familia, quiero que fuera. Bueno, tengo mi esposa Verónica, actualmente estamos viviendo en Monte, tres hijos, Sanina, Micaela y Santiago, que estaba por ahí atrás, que me acompañó, al entrenamiento, y nos vinimos para acá, una familia hermosa, que Dios me ha regalado, y que, bueno, disfrutamos cada día, con ella. Bueno, el fútbol, lo cautivo, durante muchos años, yo siempre le digo, ¿de qué edad? Yo desde que tengo, jugo en el fútbol infantil, una vez que después, se va a tener un juicio, toda su vida, fútbol, fútbol, dejan de jugar el fútbol, son entrenadores, fútbol, 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 fue, es y será, una gran parte importante, de mi vida, como decía anteriormente, desde, desde que tengo mucho razón, y me dieron una pelota de fútbol, uno va soñando, y creciendo, con la ilusión de ser, futbolista profesional, y así transcurrió, mi vida, desde muy chiquito, mi papá me acompañaba siempre, a cada lugar, donde tenía que ir, en inferiores de argentinos, con el dinero justo para, para el colectivo, para tomar los colectivos, para, de repente, hacer una bajita entre compañeros, y terminar tomando una graciosa, después de cada aprendimiento, pero con la ilusión, eh, que no se podía quebrar por nada, y, y doy gracias a Dios, porque mi familia me acompañó, en todos esos momentos, hice todas las divisiones inferiores, en argentinos, con el privilegio de tener a José Péckerman, también como entrenador, eh, jugué en primera, en el año 91, y así fue transcurriendo mi carrera, con todos los clubes, que mencioné anteriormente, con la ilusión de jugar también, en el fútbol, del exterior, quería viajar, quería conocer, eh, algunos países del mundo, quería, como todos, en, en cierta edad, sobre todo, en este deporte, en esta profesión, quería tener cierto reconocimiento, quería tener fama, quería tener dinero, quería formar una familia, y me encontré a mis 30 años, en Ecuador, en el año 2002, eh, que había logrado, algunos de esos sueños, pero, me di cuenta, que, ninguna de esas cosas, que había conseguido con el fútbol, la había llenado mi corazón, tenía un gran vacío, una gran insatisfacción, mucha angustia, interiormente, ¿no?, porque lo exterior, parecía que estaba todo, encaminado y en orden, y verdaderamente, luché mucho tiempo, en esa situación, hasta que no aguanté más, un día muy especial, el día más importante, de mi vida, ahí en Ecuador, estábamos, con el equipo, concentrados, previo a un partido, muy importante, me quedé solo, en mi habitación, y lo que tendría que ser, algo, lindo, con ilusión, para el día siguiente, jugar con el estadio lleno, con un buen campo de juego, era algo, difícil de soportar, y, y fui a mis cosas personales, y agarré, un, un proyecto, un pequeño librito, que me regaló, Leónica Alcedo, el Pipa, dos años antes, cuando estaba poniendo en México, él me lo regaló, yo le agradecí, lo guardé, y, ya en el 2002, en esta noche que estoy contando, empecé a leer, y empecé a entender, algunas cosas que fueron significativas para mi vida, en primer lugar, que Dios me amaba, que Dios quería tener una relación personal conmigo, y entendí también que, que era lo que me separaba de Dios, y por primera vez consideré que era un pecador, y me reconocí pecador, y que el pecado me separaba de Dios, y que necesitaba Jesucristo, me viene el versículo, en primera de Juan, que dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, y verdaderamente, todo lo que el mundo me había ofrecido, estaba pasando, y no había sentido paz nunca, y esa noche, en lo íntimo de mi corazón, en la habitación, oré a Dios, le dije al Señor, perdoname, reconozco que soy pecador, y puse mi fe en Jesucristo, y mi vida cambió de una forma determinante, Dios llenó ese vacío, que decía que tenía, anteriormente, Dios transformó mi vida, cambió mi corazón, pero por sobre todas las cosas, cambió mi eternidad, y hoy tengo una paz impresionante, que más allá de las circunstancias, puedo saber que, que Cristo es quien guía mi vida, que ya no soy el primero, sino que necesito diariamente, que Dios sea el primero, y ponerme en seguro, en tercer lugar, en el lugar que sea, pero que Dios sea, lo primero en mi vida, y hoy desde lo que me toca hacer, que es mi profesión como entrenador, poder mostrar una vida diferente, y que las personas que me rodean, puedan ver a Cristo, y puedan tomar, como yo, una vez, la decisión más importante de su vida, así que, gracias, no sé si se te atendieron, pero, un privilegio, nuevamente, y, y mi gran pasión, ahora, pasó a ser, contar lo que estoy contando, en el momento, habéis jugado, en Querétaro, y, ¿cuánto hiciste, para ir a la pipa? 300 kilómetros, para ir a ver a River, había ido a hacer un, había ido a jugar a México, agarró el acto, se le fue a ver a pipa, un ratito, un cuarto, como unos minutos, que se pueden encontrar, se quieren, este hombre, con ganseros, ha hecho cosas increíbles, ¿no? Y ir a casar pajaretos juntos, esperarlo, él tomaba un colectivo, contale la trampeja, ¿cómo era? Él tomaba un colectivo, y pipa lo esperaba en otro lugar, entonces, pipa le dio cuenta, de qué colectivo era ese, y este sacaba una caula, por la, por la mentalidad, entonces, pipa se subía, eso te marca, son amigos del alma, y cuando se va a México, le da un beso, un abrazo y pipa, que no pierda oportunidad, le regala, ¿cómo se llama? ¿Quién es cristiano? Mirá vos, y lo guapo, lo meten en el Cicet, donde lo jugaba el vellón, en el perfumito, sus cosas personales, en dos años, tenía que haber limpiado más seguidos, lo limpiaba, lo limpiaba, porque lo quedaba así, y lo mirá vos, y lo mirá vos, y después, conoce a Cristo, y Verónica, había empezado en una iglesia, y desde allá, ¿cómo obra, el Espíritu Santo? ¿Y cómo hace las cosas? A su debido a ti. Y, Fabio, tiene un perfil bajo, para muchas cosas, por ejemplo, hay un juego de fútbol, está jugando en Indonesia, se lo llevó a jugar a Puerto Rico, lo volvió el loco, este jugador a lo largo, como digo loco, son su poder difícil de carácter, de hacer algo que quería, se llama Gustavo López, lo volvió loco, en Indonesia, estoy cansado, me lastima el grupo, me causa muchos problemas, este muchacho, vuelve de Puerto Rico, a la Argentina, conoce una chica cristiana, él conoce a Cristo, y el otro día hablábamos, ahora vino, vino a pasar unos días, una de las cosas que le digo, hacerme recordar, cómo fue, cuando conocí a Cristo, lo primero me acordé, Fabián, Fabián era mi técnico, no decía malas palabras, Fabián no se enojaba, y le ponía un punto, a la conversación, para que nadie estuviera enojado, Fabián me cuidaba, a pesar, de que yo le estaba causando daño al grupo, entonces a veces, este tipo de personas, tienen un testimonio tremendo, muchas veces haciendo silencio, con un buen vocabulario, con un corazón grande, apasionado, hoy no lo hizo, me extraña, el final de por un par de jugadores de San Miguel, seguramente por ti, mañana, pero de dos por tres, vamos a acercar, y creo que, hay dos por tres jugadores que lo acompañan, que están observando y viendo, quién es Fabián San Mateo, Fabián San Mateo es un hombre de Dios, es un hombre que realmente es Cristo, porque, pero, Fabi, bueno, me lo digo, y Omar es muy especial, porque Omar es de mi club, ¿qué se piensa? Mi club, yo coincido en algo, el club de la B, tiene una relación de hermandad con el de primera, que es el club del Papa, perdón, pero Omar jugó en este club, para los viejos van a decir, mira esa camiseta, esta camiseta cuando llovía, debía pesar 40 kilos, cero publicidad, no tiene marca, ¿de qué club es? no es el gremio, ¿de qué club es el de Almano? De Almano, bueno, Omar jugó en Almano, y, alguien me dijo, háganme una actividad, y lleven algún jugador de fútbol profesional, fácil, yo no conocía ningún jugador profesional, pero, como Omar era del barrio, y Omar había de todo el jugar fútbol, hacía poco, me fui, él tenía una librería, golpeé, estaba cerrado el negocio, golpeé, una ventana, y me dice, sí, digo, mi nombre es Daniel Oveira, yo vengo de Montes, y, vamos a hacer una actividad deportiva, y nos gustaría que usted o vos hablaras, ¿de qué? De fútbol, vos jugaste en Almano, en Quilmes, en Racing, en su historia, no, no estoy para acá con nadie, no, y le digo, sí, sería bueno que los pobres te escuches, y donde es Montes, 100 kilómetros, y me dice, bueno, voy a ir, y ahí conocí a Omar, y Omar tiene una historia dentro del fútbol, y yo lo voy a dejar, primero cuenta de la trayectoria, y después, me meto en la trayectoria, buenos días, buenos días, es un gusto volver, a este lugar, estuve hace 3, 4, 5, no me acuerdo, no sé si con Daniel, y con Juan, pero está muy lindo el lugar, está muy cambiado, está hermoso, desde la última vez chevina, así que, es un gusto estar acá, en el hielo, en el bar, en el encuentro con muchas caras producidas, que hemos pasado tiempo juntos en otros lugares, y la verdad que es un gusto, y estamos disfrutando mucho, como decía Daniel, si disfrutamos de hacer esto, bueno, estamos en la casa, empecé mi carrera en Almagro, cuando tenía Almagro, 16 años, ya era grande, el partido exterior, pero en esa época todavía, no era como ahora, que ya, en un chico, captaban valores, así que, empecé a los 16 años, me costó mucho, un año de, de ser, de ser suplente, de mirar los partidos de la tribuna, no jugar ningún partido, en el hielo, todo un año, al año siguiente, cuando dije, no juego más, porque, si no voy a jugar, bueno, mi viejo, que era jugolero, a muerte, apasionado, y llamado también, me animó, habló con los entrenadores, no para presionarlo, sino para decirme, si tiene condiciones o no, porque si no tiene condiciones, yo lo desanimo, y luego estoy, no, si tiene condiciones, lo que pasa es que está jugando defensor, y jugando delantero, y se jugó delantero, sin toda la vida, jugaste delantero, ahora se tiene que jugar delantero, y ya no quería, pero me dijo, bueno, es en la vida, para tener ganar, así que, bueno, decidí jugar delantero, me costó, pero, como hacía goles, empezó a ser titular, así que, cuando me quise dar cuenta, estaba en primera división, paralelamente, terminé en secundaria, estaba en la universidad, así que, debuté igual que Fabián, a los 19 años, en esa época era normal, ahora se debuta mucho antes, y estaba en primera división de Armando, primer año, en primera división de Armando, nos fuimos al descenso, con el muchacho, dejó la pacha alrededor, no podíamos salir a la mancha, así que, pero bueno, después las cosas, siguieron, lo bien, en lo personal, en el fútbol, seguí haciendo goles, jugué seis años, en la primera Armando, un día, se realizó por Quilmes, pasé a Quilmes, también un año maravilloso, salimos campeones, hice unos cuantos goles, y ahí vino Raz, el sueño de jugar en primera, y nada menos que en uno de los, de los cuatro o cinco clubes más grandes, de la Argentina, y se jugó ese año, por primera vez, en torneo que se llamaba Supercopa, internacional, sudamericano, hoy se llama Copa Sudamericana, es el mismo, y con Raz, y nos jugamos, ganamos, ese torneo, primer equipo argentino, que ganaba la Supercopa, y tuve el privilegio, de hacer el gol, en la final, en el estadio de Minetao, con el Sonten, en la SIL, y es por eso que, todavía, cada año, cada 18 de junio, mientras Raz, no siga ganando algo importante, se hace acordar de, de Omar Catalán, ustedes saben, hay hinchas de Raz en la casa, una vez, dice que un hombre camino, por la calle, y se golpea, y aparece la lámpara del reino, y dice, pide menos deseos, entonces, se acuerda, que se dio deseos, y dice, mi mamá, dice, yo en la casa, mucho, no podido hacer nada, mi mamá, no, 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 no podido, otro, 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 y dice, suyo de la raza, la raza, se instala a cambio, ¿cómo se llamaba a tu mamá? Esta es la camiseta de Omar, de la Supercopa, esta camiseta tiene muchas historias, 120 mil brasileños, en silencio, que lindo, 120 mil, yo gritei con Teomá, yo no era de raza, nunca posarás, pero gritei con Teomá, y me acuerdo que fue histórico, el primer equipo argentino, que ganaba la Supercopa, me acuerdo que llegan, al otro día, esa esa, que era, era, kilómetros, kilómetros de auto, de micro, de gente, que festejaba, algo que sigue siendo histórico, histórico, es un entorno muy especial, y Omar, es el periodista hacer por, después, en YouTube, en YouTube, en YouTube, si lo quieren ver, esta camiseta hermosa, los que se quieren sacar foto, bueno, dejármela, ¿no? Omar, Omar es el primer deportista, que conocimos, y viene a una actividad, con Carlos Gabriel Macalic, de Colorado, y los dos, se quedaron todos, hablando a los chicos, acerca de lo que era, fútbol profesional, Omar tiene el privilegio, de haber tenido, a Alfio Basile, como técnico, Rubén, Paz, Fabio, gente muy importante, del fútbol, y que debería, de que los pobres, pudieran conocer, lo que era un entrenamiento, una concentración, un gol, en Supercopa, Omar juega, Omar tiene cantidad, de goles en el ascenso, pero el gol que se hizo en Racing, muchos goles dicen, yo cambio el gol de Omar, por toda mi carrera, mira vos, es un torneo, y ahí nos conocemos con Omar, y después, pasó un tiempo, y cuanta actividad deportiva había, Omar venía, pero Omar era un duro, bárbaro, y estaba resentido, por algunas cosas del fútbol, Omar, hija de Juan, un problema con el empresario, y yo, de alguna manera, quería que Omar, le diera lugar, a Cristo, pero no había esfuerzo, pero pasaron la vida de Omar, y me gustaría que lo cuentes, algo increíble, y son las oportunidades, que uno tiene que darles siempre a las personas, yo conocí a Cristo a los 25 años, pero a veces creo que Dios, es tan bueno, que Dios lo que quiere es, es que sea grande el Padre, y increíblemente, que sea un jugador de fútbol, va a conocer a Cristo, o va a buscar, va a demostrar su frente a Cristo, en un maracón deportivo, o en un campus, en una charla deportiva, el otro, en un musical, cuando Daniel vino, salía a casa, y me invitó a, a dar una charla en monte, la que me sufrió, fue Claudia, porque Daniel me dejó, y dice que, me preguntaba cosas, y yo decía, y yo decía, y me dijo, ¿estás bien? sí, ¿querés un café? no, y se le dan todos conocidos, encima la cara así, ¿no es cierto? sí, se le dan un buen, bueno, fui a monte, esa maratón, temblando, porque me dijo que tenía que hablar, y hablar de las personas, era terrible, pero, como fueron una serie de preguntas, y de vuelta, se hizo dinámico, se hizo lindo, cosas que conocíamos, pero cuando terminó la actividad, alguien se levantó, abrió la Biblia, y por primera vez, a la edad de 30 años, escuché acerca de eso, me había criado en un colegio católico, pero nunca me había enamorado de Jesús, como ese día, me fui a ese lugar, de San Miguel del Monte, de Palabra de la Vida, sin saber bien, lo que tenía que hacer con Jesucristo, pero, con algo en mi corazón, que, tanto Daniel, como las personas de ese lugar, buscaban algo bueno para mí, así que, ahí Daniel comenzó a visitarme, en mi casa, nos hicimos amigos, te quedaste a comer muchas veces en casa, pero, voy a contar cosas privadas, yo soy de una persona, que cuando estoy en una casa, me da cero, ahora tengo cero, pero, por ejemplo, iba a la casa Mario, lo hacía poner nervioso, él me decía, ¿qué querés tomar? ¡Dame un té! Y justo abrí la heladera, y después había té de mar, ¡Dame un té de mar! Y él se ponía feliz, y no podés tomar té de mar, y un poquito de soda, lo hacía enojar muchísimo, ¿no? Sí, sí, había cuatro o cinco bebidas, y tomaba un poquito así de cada uno, pero bueno, una cosa, yo lo veía a él, a Marfumfami también, pero lo veía a él, nosotros somos, de él, 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 un montón, como decís yo, jugadores de fútbol, de él, ¿sí o no? Vos lo veas, negro, negro, negro quieres ir corriendo, pero no tiene el físico, de él, y empiezan las piernas, lo que no puede la pierna, lo puede la lengua, ¿no? Los codos, pero yo no puedo, claro, entonces yo estar con él, en la casa, mirando, mostrame las camisetas, mostrame los cuadros, mostrame lo que puedo tener, era un choruro, Y me ha pasado con muchos jugadores, hasta que después va superando, unas cosas, y te va a dar cuenta, que son personas, y cuando le empezás a dar la policía, a la persona, y te das cuenta, las cosas lindas, y también los conflictos, y cuando empezás a tener, un poquito de compasión, por ellos, un año, muy especial, al lado de él, yo lo miraba, y me decía, yo le, lo sigo viendo en la televisión, él era hacer notas últimamente, para mí, hasta que en un momento de la vida, empezás a apreciar, y decir, necesitas, y ahí es cuando, así que con Daniel, nos seguimos viendo, así, durante dos años, le invitaba a diferentes actividades, hasta que llegó, ese 7 de septiembre, que fui, sin ganas, me invitó a un musical, al teatro, aquí en San Martín, había mil personas, en el teatro, y fui porque me convenía, porque un año antes, me había invitado, ustedes saben que, en Mote, se respira fútbol, y se forma el equipo de fútbol, para hacer viajes misioneros, entonces me había invitado, a jugar al fútbol, a Estados Unidos, y yo con el fútbol, podía haber conocido el mundo, pero fui dos veces a Brasil, así que, ir a Estados Unidos, porque me hicieron con las manos, entonces le dije, sí, voy, entonces ese día, 7 de septiembre, era un conflicto, yo estaba cansado, de que me hablen de Dios, y dije, no, estoy cansado, no voy, no voy, no voy, no voy, y por acá, había una vocecita, y me decía, invitarme a Estados Unidos, no, no voy, y bueno, más si voy, total voy, y mucho le digo, que está todo bien, y después, eh, lo voy a poner a Estados Unidos, y esa noche, Dios tocó mi corazón, y el precarero dijo, mirá la puerta por donde está, y dice así, porque la tenía a mi derecha, dice, por esa puerta, vas a volver a salir, éramos mil, parecía que moblaba, y si te vas con Cristo en el corazón, la Biblia dice, que vas a pasar la eternidad en el cielo con Dios, ahora, si te vas sin Cristo, de la misma forma que estás, la Biblia dice, que vas a pasar la eternidad, en el infierno, no se le dices, y ahí, entendí lo que, durante dos años, no entendía, que tenía que hacer por Jesús, era recibir lo que fuera a ser, fue como un gol, una trompada del corazón, y dije, Dios, no me quiero en el infierno, hoy, hoy voy a recibir a Cristo, hoy levanto la mano, hoy me espado, hoy hago lo que me estima, yo quiero recibir, así que oré, no me acuerdo, ni siquiera lo que oré, no me acuerdo, lo único que sé, es que terminé de orar, y me empezaron a caer las claves, cuando levanté la cabeza, a la mañana dormido, con lágrimas en los ojos, también, me he llegado, y me hice negro, no me olvidé, nunca más de este día, 7 de septiembre del año 92, por eso es bueno, si no me lo hubieran hecho, no me lo hubiera acordado, y cambió mi vida, como dijo Fabián, de una forma determinante, definitiva, fuimos al viaje, en el viaje, eran tantas reuniones de Biblia, y un partido cada tanto, también me decía, ¿estás bien? Vale, cuando se iba, digo, cuando llegué a Buenos Aires, o lo demás, se me esperó, y se me hace, pero llegué acá, tan cansado, que dormí casi tres días seguidos, me levantaba, comía, no me tocaron, de casa, atrás, mira, él fue con toda la imagen, de ser el único profesional, del equipo, y yo voy a usar una palabra, muy común, él manfarroneaba, yo soy el profesional, y yo ando con todos estos, amante, entonces, nosotros usábamos eso, oíamos los partidos, lo presentábamos como, era la expresión del equipo, imaginaba, goleador, hacían un poco abierto a todos, pero una vez, mostró quién era Omar Catalán, porque tuvimos una cárcel, en general, en cárcel federal, en buen tráce, y es como las películas, los morochos, con esos panquerones, las trenzas, y yo dije, y cuando vimos las formaciones de equipo, para mi la defensa era, Ali, Pogerman, Carlos Monzón, eran todos, ya dos, jugábamos una cárcel de fútbol, en donde, era Raynard también, y el ángulo, en donde se batea, que después los ladrillos, entonces, dijimos, bueno, a ver Omar Catalán, y dice, ¿no? ¿Han dicho, vamos a dormir? ¿Han dicho, la dificultad? ¿Han dicho? El que lo marcaba, me latían las piernas, una cosa, esos morochos, que se ponen aceite, resulta beberlo, y la primera pelota, mi amigo, lo dejó, lo dejó, tirado a los morochos, la primera, porque la segunda, creo que el morocho, le apuntó la patada al pollo, y se la pegó en la cintura, Omar cayó en el polo ladrillo, de esa gripe, fuimos todos a socorrerlo, nunca perdieron, y me dice, ahí está todo bien, está todo bien, decirle que, hizo lo que correspondía, tiraba a verlo, que te llevamos, pero fue un viaje espectacular, y lo usábamos, él contaba, y decía, lo que había pasado en su vida, un día me quedó un podrido, hablar ese tipo, qué pensado, siempre tengo que decir algo mismo, sí, ¿no? me dijo, siempre digo, sí, que está repetido, pero vas a ver ahora, cuando termino, Omar, vas a ver lo que es el impacto, de poner primero a Cristo, y lo que hace, como obra Dios, y ya, para terminar, estamos en la obra, ¿no? no sé si quieren preguntar, ¿ustedes preguntan? ¿no quieren preguntar? una vez fuimos a la cárcel, a ver de esto, fuimos a la cárcel con Ángel Sánchez, y los presos preguntan, ¿quieres preguntar? no sabía, los presos levantaban de brazos, es que menos preguntes, ¿ustedes son hombros en tal partido? ¿cuál está partido? ¡no! no, 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 o más cuidaba a los perros, que a los amigos, era una cosa de, de lo que me usé, lo que tenía por los perros, pero, bueno, pero, vamos a, no sé si quieren preguntar, lo que te dirás, pero, digo que terminaba de esta manera, el impacto de una persona, en cualquier profesión, en cualquier orden de la vida, en donde, realmente siente la transformación, de lo que Cristo hace, el testimonio de algunas personas, muchos en el silencio, es impactante, yo quiero, Fabio por ejemplo, cuente el caso, yo siempre le decía a Fabio, Fabio, quizá tu carrera deportiva, para mostrar a Cristo, contá, que jugaste en Argentina, en Querétaro, que jugaste en Venezuela, pero vos tenés una plataforma, vos, un jugador, te observa, y te ve, vos tenés que siempre, darte el tiempo, y una vez Fabio, en un partido básico, si, hacía el curso, de entrenador, en San Justo, con, un ex compañero, después fue jugador mío, también en Puerto Rico, Marcelo Moya, y, enfrente, estaba el club, Huracán de San Justo, y había una actividad, de sport, estaba Dani, ahí, con un equipo de básquet, que había venido, de los Estados Unidos, a jugar, terminé el curso, nos cruzamos, con este chico, Marcelo, y, vimos el partido, le presenté a Dani, conversaron un rato, y, después se predicó el evangelio, creo, con el consejo, también, se predicó el evangelio, nos fuimos en el auto, con el chico, tuvo oportunidad, de profundizar, un poquito más, nos despedimos, llegó a la casa, esto que se cuenta, obviamente, después, que le contó a su esposa, y los dos se pusieron a llorar, en ese momento, y, y, a partir de ese momento, empezaron con inquietudes, hasta que, para la gloria de Dios, los dos terminaron, tomando decisión por Cristo, estuvieron un tiempo, también, congregándose, en la, en la iglesia de Aero, y son los, los milagros, que Dios hace, en la vida de las personas, ¿no?, porque, yo me imaginé, que ese día, después del curso, me imaginaba, volver a una casa, pero, estaba la actividad, de Scoren, ahí, a una cuadra, y, y que Marcelo, después, terminó tomando, el ciclo por Cristo, así que, uno de los, de los tantos ejemplos, de los milagros, que Dios hace, con la vida de las personas. El primer tiempo, de Fabi, como presente, iba aprendiendo cosas, y yo una vez, vine a Monte, yo tengo un par de amigos, que quiero mucho, son amigos del alma, ¿eh?, del pueblo, y yo quiero que conozcan a Cristo, entonces, ¿qué es? se me ocurrió, digo, vamos con Fabián y con Verónica a comer, y Fabián, en un momento, va a tener que decir, quién es Jesús Jesús, estábamos comiendo en el restaurante, estaba desesperado, digo, para como, muy futbolero, el amigo, entonces, se agarró a Fabián, el mar, el argentino, esto que el otro, estábamos comiendo, comiendo, en un momento, la comida, y digo, Fabi, pero el fútbol, no hay nada más económico, y Fabi comiendo, mira, con usted, oye, entonces, seguimos comiendo, yo lo que era, arrancaba, comiendo, y hablaba del fútbol, Fabi, el fútbol, no hay nada más económico, con mucho miedo, me miraba, con el fútbol, y yo, 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 como con un fútbol de grito, pero, el impacto de este hombre, Dios es, mañana tiene una partida, muy difícil, una localidad como San Miguel, mucha gente, en ese plantel, hay solamente dos clientes, el técnico, y un jugador, y, acuérdense de la ley, como Dios puede utilizar, el tipo de casas, trabajaron un año y medio, junto al monte, y hoy en la iglesia de monte, tenemos muy chicos, especialmente uno, Santiago Vales, alcanza pelota, en el club, y venía, y el santo siempre decía, a mí me gustaba verlo, porque yo sabía que era un profesional, y venía a ver los entrenamientos, y lo poníamos, alcanza pelota, alcanza pelota, alcanza pelota, hace todo el hijo, el santo tiene 13 años, tenés que verlo, va a las reuniones de oración, los días martes, el día se portó mal, y la madre de nuevo, estaba en el culado, y están haciendo un concurso en la iglesia, y hay que ir a las reuniones, me hicieron reír, porque me apareció una reunión de oración, y dice, bueno, vengo de vuelta, porque estoy pariendo un punto en el concurso, y el hermano me dejó salir, y le pagaba, y yo te la he hecho, fruto del misterio, de un hombre, en silencio, con un buen testimonio, le puedo nombrar otro, ellos tienen jugadores, que son de, muchachos Alejandro Russo, lo mismo, excelente poder fútbol, viste, cuando vos te das cuenta, que lo cuidan, lo atendés, lo estás preparando, conoce a Cristo, conoce a Cristo, a su señora, en un pacto, como la palabra de Dios, como un cambio en el corazón de la persona, y como Dios utiliza, porque no dejan de ser personas comunes, utilizadas dentro del deporte, para poder llevarse a los músculos, y voy a terminar con esta de Omar, es verdad que Omar se cansaba, a la vez de Dios, muchas veces, eran muchas reuniones en el mes, y hace poco, es un mincuatazo, Omar va a contar, Omar tiene una familia muy especial, cuando Omar conoce a Cristo, es lo primero que le oiga Omar, Tito, su papá, Tito es un tipazo, un solo problema Tito, que era independiente, y yo le decía a Omar, Omar, la primera persona, que tiene que conocer, lo que Cristo hizo en tu vida, es su papá, me gustaría que fuese el cuento del papá, me gustaría que fuese el cuento del cuñado, era como Dios utiliza, a través del fútbol, personas que pueden mostrar, que Cristo hizo en tu vida, cuando volvimos, de ese viaje a Estados Unidos, yo estaba en la casa de mi hermana, mi hermana vivía en el centro del casero, no vivía en el barrio, y pasó Daniel a buscarla, entonces, bajé, porque vivía en un edificio, necesitábamos hablar, y le dice, la ley pregunta, ¿le hablaste? y yo lo miraba como Fabián, ¿a quién le hablé? a tu hermana, ¿le hablaste? ¿de qué crees que le hablaba? un montón de cosas, viene del viaje, le estoy contando, ¿le hablaste al Señor? ah, sí, sí, le conté, que recibía Cristo, y eso, y me acuerdo que emocionado, le dio un abrazo, claro, que estaba cargando a ver si realmente, yo tenía Cristo en el corazón, y yo lo único que le dije a Dani, lo único que quiero, que le pido a Dios, es que mi familia conozca a Cristo, y yo no puedo morir, era octubre, noviembre, el año nuevo. Así que, bueno, obviamente, empecé a hablar también con mi papá, mi papá cinco años después, organizamos otro viaje, ¿te acordás? en el viaje turístico, fui madrile, y mi papá no quería ir, hasta dos días antes del viaje, si no voy, porque ustedes me lucharon, y ya si no, no iré, y cuando llegamos allá la segunda noche, me dijo, menos mal que ir, y mi papá en ese viaje, cinco años después que yo era en el 97, conoció Cristo Gonzalo, y ya está con ese Dios, ¿te acordás? Así lo sabe, pero, en el año 94, dos años después que recibo a Cristo, también después a la vuelta, antes de un viaje, yo me di cuenta que mi hermana no me lo dejó, entonces, tres veces fui a la casa de mi hermana, y a la media cuadra me volví, con la Biblia, me daba vergüenza, miedo, no sé, hasta que un día dije, va a ser una locura el viaje, y a mi hermana le pasaba, y yo no la vi, así que fui, le hablé, le hablé de Cristo, le predigí el Evangelio, y no quiso recibir, y le dejé la oración anotada en un papelito, si querés recibir a Cristo, no, así que, me fui al viaje, cuando volví, le dije, nos quedamos hablando con mi hermana, y le digo, hiciste la oración, no, no, bueno, nos quedamos hablando hasta las 10 de la noche, mi cuñado trabajaba de noche, se fue mi cuñado a las 6 de la tarde, y a las 10 de la noche, mi hermana recibió a Cristo, al otro día, estábamos en casa, justo había pasado Daniel, y estábamos con mi viejo, estábamos viendo un partido de telé, y le agarré, le agarré, le agarré a esa hora, mi viejo Argelio, se escuchan unos gritos afuera, un escándalo, y cuando salimos, era mi hermana llorando, y mi cuñado, con un arma, que me quería venir a matar, no sé, a mí seguro, pero mi cuñado enloquecido, porque decía, cualquier religión, menos esa, el cuñado asustaba, no es triste, el catote, y el revólver, mi hermana, lo primero que hizo, cuando él llegó de trabajar, le contó que había recibido a Cristo, y fue tan horrible, para él fue terrible, y se ve, ya tenés la misma mirada de ellos, le dijo, te perdí, ya no supieron, así lo hice, mi vida en casa, fue tremendo, la bronca, que tenía sido gordo, mira, no, ustedes se ríen, pero, no sé cómo hice, para abrir la puerta, menos mal que salió Daniel, mi viejo, escándalo, yo estaba tan azul, pero eso fue, no sé, así que bueno, resultado, seis meses, sin entrar a la casa, mi hermano, ahí, castigado, bueno, después la relación se empezó, nos habíamos criado, juntos con mis cuñados, vivíamos la misma manzana, las cosas se fueron recomponiendo, de a poquito a poquito, y después teníamos una relación bárbara, como antes, y siempre le hablábamos de Cristo, veinte años hablando de Cristo, y nada, el borde, nada, 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 y a veces le cayó un mueble, que le hizo un tajo así, de la pelada, tiene todas las hijas de Cristo, y yo, uy, si me moría, me iba a ir al infierno, y sí, sí, pero él se reía, como que no le daba importancia, así que, un día estábamos, en el año 2012, año 2012, estábamos con Javier, estábamos dirigiendo el equipo independiente de Monte, entrenábamos a la noche, ya era oscuro, me llaman por teléfono, mi cuñado, dice, negro, dice, ¿te acordás, esta gente que conocí, morí, y todo eso? Dice, que tienen el programa de la clase, y te quieren hacer una nota para salir al aire, le doy tu teléfono, por ejemplo, y se lo quiero a ver a cualquiera, me dijeron, sí, era el 19 de julio, claro, el 18 había sido el día del gol, entonces, querían tener la nota al aire, una AM de Buenos Aires, un programa partidario, entonces, me llaman el hombre, y empezamos a hablar, 20 minutos hablando al aire, es mucho, el golpe, la suya de copa, el mineral, el vacío, la cancha, el grande, no sé, los compañeros, todo, es hermoso, ¿no? Y cuando aprendí la nota me dice, mira, ahí tenés, dice, toda la audiencia de la clase, que sabe que no te voy a olvidar, por ejemplo, decís lo que quieras, y yo dije, uy, yo sé cómo tengo que terminar, pero, ¿cómo empiezo? Yo sabía que tenía que dar testimonio, porque aprendí, y porque me arretó Danilo, y estaba, ¿negro bonitaba o no había estado? Se enojó mucho, de verdad, pero me hizo bien, y digo, bueno, y no sé, cómo empecé, y cuando vos estás por los medios, te tenés que apurar, porque, te cortan enseguida, y vi que había un silencio del otro lado, y dije, no, me van a cortar, y entonces me tranquilicé, di mi testimonio tranquilo, y terminé diciendo, lo mejor que te puedo dejar, es él, más que el gole, porque Cristo murió por vos, y te cuento. Cristo, también, muchas gracias, papá, portamos, ahí nomás, al minuto, me llama mi cuñado, él venía por la autopista, ahora pico, imagínate, se comió toda la gana, y me dice, negro, qué bueno que estuvo, qué bien le predicaste, y le digo, bueno, al día no le prediqué, simplemente le conté lo que pasó en mi vida, vos sabés que si, hablo de todo, y no, no cuento esto, es como, me quedo vacío, como si, no, no, ya sé, pero estuvo buena, sí, que buenísima, te dió, bueno, bueno, dale barra, al otro día temprano, viajo a Córdoba, a San Francisco, porque me habían invitado a una iglesia, también a un campeonato de fútbol, a un testimonio, a predicar, está toda la actividad, estuvimos todo el día sin dormir, comimos a la noche, me ponen arriba un micro, yo me acuerdo, eran diez y media de la noche, me puse en el micro, y dije, voy a dormir, arranca el micro, y me pija, sonar el celular, un mensaje, me salto, que déjeme, abro, miro, mi cuñado, mi cuñado, yo quería dormir, abro el mensaje, y el mensajito decía, negro, anoche recibí a Cristo, ya juego para tu equipo, lo llamo, te cuento las cosas que se me pasaron por la cabeza, lo primero que se me pasó, fue lo que le dije a Daniel esa tarde, en la puerta de la casa de mi hermana, que mi familia reciba a Cristo, y me muero tranquilo, me quedaba uno solo, era mi cuñado, pues ya vos te reí, pero yo no pensé, yo dije, 19 de junio, último día de mi vida, empecé a pensar, cómo iba a chocar el micro, si iba a morir de golpe, lo que es el diablo, de verdad, se me pasó todo eso, una cabeza, me tiró, ¿viste que la Biblia dice, mejor que nos prometa, que nos promete por nunca, y ahora nos promete, y le preguntaba cómo fue, y el gordo no podía hablar, y el otro estaba emocionado, bueno, pasó el viernes, y pasó una semana y media, y voy a la casa de mi hermana, y le pregunté, ¿cómo fue? Dice, mira, cuando le dijiste que esto murió por vos, te espera, y dice, ahí es el día, y dice, ¿murió por mí? ¿por mí? Yo soy un niño, y se levantaba la vista, en la camioneta, y era como verlo ahí, crucificado, murió por mí, y se llegué a casa, entré a mi casa, y le dijo a mi hermana, ayudándome a recibir a Cristo, no aguanto más, ayudándome a recibir a Cristo, año 2012, él siempre decía, yo un día voy a recibir a Cristo, le decía a mi hermana, bueno, estaba bien, o lo voy a recibir con vos, con tu hermano, ya había elegido antes, y me encantó la obra de Dios, porque le digo a mi hermana, no hicimos nada, digo, cuando dije, y di mi testimonio, pensé muchas personas hinchas de raza, en el que me lo pensé, con un buen año, que sí me llevó, pero él fue el medio, y el fin de Dios, porque fue el medio, para conseguir mi teléfono, y el fin de Dios, por si era el día, de la salvación de él, 19 de junio del 2012, 19 de septiembre del 2014, en el lunes se ve, me está apareciendo, y después le brindo ver a Dios, cómo le dio oportunidad durante 20 años, cómo lo cuidó durante esos 20 años, cómo recibió a Cristo, y cómo de a poquito, un hombre de 55 años, de a poquito, iba ordenando su vida, ya se había empezado, a congregar en la iglesia en Palomar, claro que le faltaba mucho, pero sabés cuántas cosas, había empezado a ordenar en su vida, y lo más hermoso fue, en el cementerio poder, dar testimonio, delante de los amigos y vecinos, que lo que Cristo había hecho en la vida de Adrián, y sus mismos ángelos decían, no, Adrián también se ha cambiado, vos sabés que de que va a la iglesia, él estaba diferente, y no solamente, porque me tocó hablar, en mi barrio todos saben, donde soy loco, pero también fue una oportunidad, para toda mi familia, mi hermana, mi sobrina, mi sobrino, que el Espíritu había cambiado su vida, y que teníamos la esperanza, en el medio del dolor, de volver a ver a Dios, 20 años, y he sido su obra, 2 años, y se lo dio, bueno, terminamos, el, el énfasis más grande que hacemos, eso es usar el deporte, como medio, el senador, el fútbol, el fútbol, para este tiempo, ahora ponemos, acuérdense, Pabez, Verónica, su hijo, es abuelo, el ministerio que hace, dentro del club, su vida privada, como los observan, como los miran, oportunidad, fíjense que tiene una, un cerita, es esto, son los colores, para tomar lo mismo, es el peligro más, cada vez que salí, cada vez que vamos a algún lado, acordate que Cristo, es lo más importante, se utilizó el Señor, con muchos compañeros, se utilizó con su familia, se utilizan la iglesia, pero, no dijimos de predicar, y decir que Jesús, es lo primero que está diciendo, hoy usamos esta pelota, como referencia, y uno, eso llamaba la atención, muy grande, porque sin ninguna duda, el pecado, el color negro de cada arasco, es eso, el pecado, el pecado de cada uno tiene, sea un jugador de fútbol, sea un comerciante, sea un médico, sea un estudiante, el pecado que separa de Dios, es el pecado que tiene que ser, identificado y mostrado, a la vida de Dios, es el pecado, es el pecado que solamente, la sangre de Cristo, puede lavar, no sé ustedes, a mí me costó mucho entender, que alguien había muerto, vos, mí, en la luz, muchísimo, me parecía que era historia, que era religión, pero cuando me di cuenta, que era sangre de Cristo, era lo único que pedía, que lo único que pedía, que era lavar, mi corazón, y después pisa, un amigo, una vez me dijo, Daniel, no hay que hablar tanto, en cuanto al infierno, porque la gente se asusta, pero sabe una cosa, aquellas personas, que no han reconocido, su pecado, delante de Dios, que no han puesto a Cristo, como su salvador personal, hay condenación, y la palabra de Dios, habla mucho, en cuanto al infierno, pero para nosotros, para vos, seguramente, y para muchos, que estamos acá, apareció lo que es la esperanza, saber que nuestros días, están contados, y que esta vida es muy rápida, vuela, no tenemos esperanza, esperanza de qué, de este color amarillo, hermoso, que es la vida eterna, conseguida a través, de Cristo, Cristo primero, Filipenio dice, porque para mí, el vivir, es Cristo, el morir, es Cristo, y Cristo puede ser, lo primero en tu vida, somos tremendamente ganadores, la palabra de Dios, algunos se olvidan, Romanos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿sabes lo que es esto? Cristo en nuestra vida, es el que tiene la batería cuadra, es el golpe de noca, es el golpe, es el llegar a la meta, si Cristo puede ser, lo primero en tu vida, un tremendo equipo, de la vida, y ser segundo, es hermoso, es hermoso, porque reconozco, que eres primero en tu vida, la carta que yo he hecho yo, Cristo primero, ¿acordás? Otro tipo de exceso, darle valor a las personas, intentar que las personas, conozcan a Cristo, hay una onda, en donde, para qué vamos a predicar el Evangelio, para qué vamos a repetir tanto, cuando aquí es Cristo, que murió en la cruz del caballo, si él todo lo sabe, una vez, un gran hombre, Dios murió y dijo, querido Dios, si realmente vos sabés, quienes van a ser salvos, y quienes no, por favor, haz un listado en la vida, y creo que Dios, nos colombra en este mundo, habiendo conocido a Cristo, habiendo cambiado nuestra vida, habiendo puesto Cristo, primero en nuestra vida, ¿para qué? Para que Dios también, conozca, ser la carta, en nuestra sala, Cristo, Cristo primero, que eso es lo que diga, lo que me alegra mucho, de ver la iglesia, y sé, años atrás, lo difícil, que fue de batalla, en este momento, y me alegra, de ver, la recompensa de Dios, por el esfuerzo, por el corazón evangelístico, por predicar el Evangelio, por enseñar la palabra de Dios, me gustaría, en un tiempo, de ver, que esa pared, la tienes que tirar para atrás, yo le pongo un testimonio, muy nuevo, allí en San Miguel del Monte, y cada tres, cuatro meses, nos proponemos, cada uno, comprar una cija, porque las cijas, no nos están avanzadas, y a veces, vuelvo a tener ese corazón, y creo, que la obra de Dios, está, levantada con aquellas iglesias, que tienen el corazón, de predicar el Evangelio, y de mostrar, el poderoso Evangelio, por el Señor, ¿no?